Amigos de Fable y Cuenta TV, estamos aquí con la jugadora más valiosa de la final y también la campeona Gladiana Ávila. ¿Cómo te sientes por esto que lo conseguieron? Bueno, pues me siento muy contenta, muy emocionada, tengo muchos sentimientos encontrados, pues porque son mis primeras finales y despedimos como campeonas. El trabajo que durante un año hemos realizado, pues en verdad aquí se refleja y es cuando dices que en verdad vale la pena. Soy novata, pues qué te puedo decir, soy muy contenta. ¿Qué sientes de ser novata como nos comentas y ya ser la jugadora más valiosa del torneo? No sé, me viene mucha emoción, mucha alegría y pues no sé, es como que esto me impulsa a seguir adelante, adelante, echarle más ganas, más ganas. Y desde ese momento en el que piense que estoy muy cansada o ya, o sea, no sé, que las cosas no me salgan bien, o sea, que esto me motive y pues a darle. ¿Qué sigue para ustedes? Ahorita tenemos a futuro la universidad, que ya es como en dos semanas creo y pues a prepararnos ya se logró el primer objetivo que era ganar este torneo con la Dave y pues ya darle la vuelta a la hoja y seguir adelante. ¿Qué te dijeron tus compañeras cuando te lastimaste? Este, no, pues luego, luego se sintió el apoyo de mis compañeras y pues lo cual se agradece. Todas me empezaron a felicitar, de que le echara muchas ganas, que todavía esto no se acababa. Y pues la verdad, al momento fue como que, shin, ya estoy fuera y pues mi tobillo porque siempre, o sea, siempre me lastimo. Pero, o sea, en verdad estoy muy agradecida por el apoyo que, la buena vibra que se sintió luego, luego el animarte, el apoyarte, el estar ahí. Oye, veo que el coach es muy corajudo. Sí, la verdad sí, le tenemos miedo a él, si no, no. Lo que pasa es que es como que, es su función como, o sea, como entrenador, el estar aquí afuera. O sea, él lo vive de una manera, nosotros dentro y, pues ni modo. Y si no va a salir las cosas, pues con más razón nos va a regañar. Pues muchas felicidades y les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias y pues estoy dedicado a mi familia que me está viendo en Chihuahua. Bueno amigos, seguimos aquí en Faul y Cuenta TV.